Acuérdate de que no, ¿eh? Siempre mirándote aquí. Ah, sí. Natural. Natural. No aguanto así, ¿vale? Ante todo natural. A ver, pese la mano de él. Pese la mano de él. Ahí está, de arriba. Todos conocemos a alguna pareja de novios que no quedó contenta con el vídeo de la boda. Yo los he visto de muy feos. Pero ¿cómo para dar miedo? Coches quemados y zombies feos y malhumorados son, como no, los ingredientes de REC 3, Génesis. La nueva entrega de la franquicia de terror español más popular de los últimos años. Dirigida por Paco Plaza en solitario y protagonizada por Leticia Dolera y Diego Martín, REC 3 Génesis promete un nuevo subidón de adrenalina, con una historia ambientada en una boda que seguro resultará sangrienta. En pleno rodaje, los artífices de la película nos desvelan algunos de los secretos de la producción. Los elementos de esta secuela son muy diferentes. Salimos del edificio donde se centraba la historia de las dos primeras películas y, de alguna manera, si en la segunda intentamos hacer una evolución desde el horror más hacia la acción, en esta combinamos elementos más quizá de cine de aventuras. Es una película que es más una película de aventuras y que intenta mantener el espíritu lúdico, festivo y de divertimento que tenía la original. Bueno, pues de lo poquito efectivamente que podemos contar, es que REC 3 sucede en una boda. El punto de partida es la boda de Coldo y Clara. Clara es Leticia Dolera y yo soy Coldo, es decir, el novio. Y nada, soy el novio de la boda y pasarán cosas en la boda. Es para mí muy importante, muy especial, formar parte de una saga como REC, que es la primera saga de terror que tiene el cine español. Y creo que eso es algo muy emocionante y que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos a todos, ¿no? Que el público español pueda tener una saga de terror en español. ¡Gracias!